como andan gente usa recién me levanto con las 8 menos 20 estoy sin término de desayunada me tomé unos buenos mattioli así que bueno justo estaba al pedo no como todo esto debe estar al pedón me quedé sin trabajo así que bueno voy a aprovechar para hacerle vídeo a esta gente para subirla de unos contenidos de cualquier cosa jugando hablando no sé nada y ahora venía a contarle algo que me había sucedido hace dos días atrás si no me equivoco bueno primero agradecerle a toda la gente que se estaba suscribiendo el canal ya somos 720 suscriptores muchas gracias gente por primero por el aguante no porque muchos dirían este loco está re inactivo loco vamos a la miércoles porque la realidad vamos a decir lo que es así que gracias guacho a todo lo que más en el aguante gracias a los que se están suscribiendo muchas gracias para todos bueno le voy a contar lo que me pasó el día el día domingo me fui acá cerca para un par de kilómetros para cuadras a un parque de casilda de mi ciudad un festival que se hace todos los años de festival de la guitarra que lo hace juan carlos carrera y me fui con mis primos la que fuimos muy lindos mucho más música no porque luego de todas esas cosas de nuestra cultura y en fin cuando llegamos mi primo mi primo dice che perdí mi celular y le digo boludo yo digo que pajero le digo le digo yo me toco mi no yo también le digo perdí mi celular y luego perdí mi celular entonces estábamos ya adentro sentados estábamos escuchándonos estábamos en la mesa romando un vino y digo no perdí también mi celular no puede ser bueno en sí me lo tomé un poco con tranquilidad y un poco no porque yo con mi celular a pesar que hago estas cosas para que te lo hago mencuando directamente el celular también lo utilizo más por el tema de mi trabajo que es cortar el pelo y la gente me llaman che fede por ejemplo me das un turno ya que ahora apoyar y todas esas cosas yo me enseguida me comunico con eso no es un poco el dolor digamos de huevos y la verdad eso era lo que me hacía sentir mal y ahora como hago como hago como hago se sentía así que bueno en fin terminó la noche traté de buscarlo así nomás no no lo había encontrado porque había mucha gente así que en fin no me vine a mi casa angustiado la verdad que no no sabía qué hacerse hasta igual lo perdí para comprarme otro para como gente no tengo no me da el bolsillo para comprarme otro celular ni para comprarme uno chiquitito ni uno grande ni uno mediano así que y ahora como era como hago que hago como hago y era solamente me preguntaba eso en mi celular tengo muchos recuerdos de mi hermano y ya un momento lo que me conocen sabe un momento la historia que yo pase con un hermano que ya no lo tengo más naturalmente tengo muchos recuerdos con toda mi familia y tengo muchas cosas importantes principalmente tengo mucho contacto de mi trabajo de mi peluquería o barbería como llaman esa era una de las cosas y ahora como hago así que bueno en fin nada me vine a mi casa de caliente qué va a hacer no me queda otro me vine me acostó a mí ya la tarde era como las 1 1 1 y media de la noche me acosté y nada bueno digo señor dijo todo en tus manos no 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 otra opción no tenía de quedarme tranquilo y nada al otro día temprano me levanto como a la como a las 8 me levanto si 8 de la mañana me levanto me levanto me levanto me voy de mi prima que había cargado mío le digo mirá mariana le perdí mi celular le digo que no sé qué hacer porque tengo todos mis contactos le digo así que ella me presta el de ella mirá si no tiene crédito si vuelve a querer poner ya de 100 pesos y 6 fíjate y se acerqué hasta allá mejor está tirado para iris bueno me fui a cargarle crédito me fui hasta el parque al parque municipal busqué no ajuste y un muchacho estaba limpiando que de la municipalidad mirá luego si llega a ver por casualidad luego te lo encargo mucho luego yo porque el tema luego que el celular lo uso para trabajar con eso me llaman me mandan los clientes míos le digo tengo una peluquería así chica le digo no mirá no lo vi si lo llego ve si te vi yo no te haga drama me dice bueno estuve sentado como dos horas ahí en el parque porque prácticamente casi llegaba digo que no se leo no sé no no sé por qué pero si estaba embroncado y ahora como hago en sí perdí mi celular y perdía todo en mi canal de youtube lo iba a perder porque no tengo no tenía la contraseña de shimai que ahora lo tengo que sacar gente perdí el canal de youtube perdí a todos mis contactos perdí a toda mi clientela perdí a todas mis fotos de recuerdos mis fotos favoritas que yo tengo con mi hermano como se lee que ya lo perdí tengo todos dos millones de recuerdos tengo con mi hermanito y con todos mis otros hermanos así que perdí a todo gente perdí a todo en fin cuando me vengo para mi casa ya éste triste vamos a hablar no venía llorando ni pero venía tristón digamos viste y nada llego acá a mi casa y justo veo un tío mío eh tío le digo eh y me dice que casi nada le digo perdí mi celular y fue allí lo trataba de conseguir y dice mi tío y se lo tengo yo boludo me dice agarra se saca así y me lo da así ahora tengo las puntas pero yo la tengo usando para grabar es con el cual siempre use para grabar gente y se llama lo más valioso en fin que tenía que tiene el documento de mi hermano tenía acá adentro así como está y un documento de mi hermano digo no puede ser todo gente le cuento la otra vuelta me sacaron mis caballos me cobran fortuna para sacar mis caballos mirá vos si estoy mirado con los perros la otra vuelta me sacaron mis caballos me sacaron dos caballos me cobran cuatro mil ciento treinta pesos pesos argentinos que para el que no lo tiene es mucha plata para mí mi caso es mucha plata y no lo tengo eh me quedé sin trabajo por eso estoy ahora volviendo acá subiendo contenido para mi canal eh perdí mi celular en fin lo pude recuperar eh nada gente la verdad que cuando mi tío me lo dio yo te lo juro por ello yo era mi tío llamas julio pero le dicen tati le digo tío le digo un millón de gracias hermano muchas gracias muchas gracias agarresi que le tiró unos pesos que yo tenía y le digo tío muchas gracias la verdad que eh no no osea fue de la persona menos indicada mi tío imagínate y se si y se te iba a hacer sufrir un rato más me dice oh le digo no tengo ni idea sufrí hacia la noche le digo hasta ahora estoy sufriendo le digo así que en fin gracias a dios por lo menos quedan gente buena así como estas personas como mi tío la verdad que no tengo palabras se lo agradecí de corazón lo agradezco acá acá en mi canal gracias tío por todo muchas gracias gente no no te lo juro me trago de la emoción que tengo porque te lo juro me no sé me quedaba sin nada gente porque con el celular hay que trabajo como muchos eran pero como comer con el tío si como porque vos hoy me manda un mensaje un cliente de fede estás en tu casa o fede a qué hora me da el turno esa gente viene yo ya le cobro 300 pesos el corte y ya comía a través de eso me entendés entiendo como bueno por ahí para los chicos porque sé que hay muchos chicos que no entienden como comerá con el celular este pajero bueno como a través de eso a través de los turnos que yo doy para cortar el pelo así que bueno gente me voy a dar despidiendo ya que lo sea demasiado ocho minutos y algo la gente ya voy a estar volviendo voy a estar haciendo un par de no sé de vídeo de ríos ya no sé algo algo estoy viendo que lo que hago algún sketch pero voy a ver igual déjenme en los comentarios que les gustaría que suba algún vídeo reacción quieren que reaccione alguien me lo dejan en los comentarios gente muchas gracias por todo no se olviden de dejarle un buen like si les ha gustado este esta anécdota vamos a ponerle como título anécdota denle un pulgar arriba gente me cuesta un montón viejos a ustedes ya saben loco no se lo vuelvo a repetir porque no me conoce me cuesta mucho y todas las cosas lo hago todo con un simple celular a la gente tengo tengo acá la pc tengo ya un programa para editar pero lamentablemente sinceramente no sé cómo cómo se usa así que igual voy a estar voy a estar practicando hasta que me salga de cómo trata de editarlo pero por el momento estoy editando con mi celular gente denle like active la campanita suscríbase si son nuevos no se olviden compartirlo gente así llegamos rápido a mis suscriptores gente vamos que falta poco falta un par de horitas de reproducciones y bueno como se lo digo siempre así puedo tratar de ganar unos pesos y bueno voy a empezar a invertir también lo que es el canal de youtube no es cierto así que si ustedes me ayudan con eso será que un golazo sería eso un verdadero golazo gente ahora le voy a mostrar un toque ya tengo más o menos acá no ya tengo más o menos este cosito acá esta del netbook con la que quiero empezar a grabar mi video y todas esas cosas así que quiero que me apoyen loco ahí con con los sub y espero que entre muy poco loco pueda poner una maldita vel wifi acá en mi casa lo que sea una sola de mi vida quiero poner gente muchas gracias los quiero un montón gracias por todo ese aguante no se olviden por favor de compartir los videos que en realidad a mí me ayuda mucho dejenos comentarios que quieren que suba que tipo de contenido quieren que suba al próximo video y bueno si no van nada por ayer muchas gracias por todo hasta acá hemos llegado gente dios me lo bendiga dios me lo proteja siempre a donde vayan los quiero mucho gentuza nos vemos en otro video chau chau